Compadre igual, como la ve 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 Compare cual, como la ve Como se amanece a la huella, sal a la ve Compare cual, como la ve Como se amanece a huella para morir los pies Compare cual, como la ve Debería sin volar, con su palo, sal de luz Compare cual, como la ve Habitual de encontrar en las caderas de la huella, sal a la ve No vale igual, no vale bien Y la abuela, la abuela se lo ve Vamos a ver a las cachetonas y las fetas No, 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 no Mi novia quiere estar en guárara Me dice que se siente gorda Le digo para que se venda Y decido en casa por dentro Se pone pantalón y le nota el don Pero ya no le importa que así se le pone Con ese pantalón, de menos cayerón Cuando llega a su casa, empieza el vacilón Cachetona, metacona, cachetona, metacona Cachetona, metacona, cachetona Cachetona, metacona, cachetona, metacona Cachetona, metacona, cachetona, metacona Cachetona, metacona, metacona Cuando se pone pantalón y le nota Le gusta que todo lo vea Y cuando cruzamos la calle Y cuando otro se me vea Se pone pantalón y le nota el don Pero ya no le importa que así se le pone Con ese pantalón, de menos cayerón Cuando llega a su casa, empieza el vacilón Cachetona, metacona, cachetona, metacona Cachetona, metacona, cachetona Cachetona, metacona, cachetona, metacona Cachetona, cachetona, metacona Cuando llegamos a una fiesta Tengo que a nadie fue compado A todos se le queden mirando Y más cuando él está bailando Se pone el pantalón Tiene rota color Pero en oligualda Que así se ve mejor Con ese pantalón Tiene el rocabelón Y luego a su casa Empieza más y lo bono Cachetona, botacona Cachetona, botacona Cachetona, botacona Cachetona Cachetona, botacona Cachetona, botacona Cachetona, botacona Y que más chino que tú me quieras Si me lloro